Contraindicaciones del olivo. Si tienes tendencia a la presión arterial baja, está contraindicado el olivo justamente porque tiene un efecto hipotensor. De hecho, es recomendado como un tratamiento antihipertensivo. Entonces, en los casos de personas con tendencia a la presión arterial baja, está contraindicado. También está contraindicado en personas que tienden a tener la glucemia muy baja, ya que tiene un efecto hipoglucemiante leve. A su vez, está contraindicado en embarazo, en lactancia, en niños y niñas menores de 6 años y puede tener potencial alérgico, alergénico. Con lo cual, si nunca probaste el olivo, es recomendable que pruebes una pequeñita cantidad a ver si de repente sos alérgico y no lo sabías. Eso es un detalle importante tener en cuenta. Si quieres saber más acerca de las contraindicaciones del olivo y de muchas otras contraindicaciones y propiedades de plantas, puedes ir a las notas de mi blog. Gracias. 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 Gracias.